Hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de los equinos puntocom acá tenemos un alazán overo un caballo listo para entrar en doma que tiene tres años nada más un caballo que es bien de estructura de trabajo le falta desarrollo todavía en lo que es muscular no ha cortado los colmillos de abajo un animal que está sanito correcto de aplomos bien estructura de caballo de trabajo debe tener unos 52 de alzada aproximadamente no lo puedo medir exacto porque es un animal que tiene bastante chúcaro si bien está palestado y tiene una mañada cabrestea bien pero es un animal que hay que manejarse con la precaución de un potro con pocas atadas ahí mostramos los aplomos un caballo que está sanito un alazán manchas muy particulares tiene toda la panza blanca gargantilla también medio pampa este caballo se tussó y se le cortó un poco la cola cuando era más potrillo por los abrojos pero se da potro potro garantido nunca se agarró esta sale a la venta con un compañero con un overo colorado ahí se puede ver bien la panza blanca eso lo aclaro para que se queden tranquilos de que no está agarrado bien está listo listo para entrar en doma se encuentra en chascomús este potro está cambiando los dientes recién ven que no le ha cortado el colmillo abajo todavía ahí estamos ahí está juané lo vamos a soltar para mostrar los movimientos otro que se entrega con la documentación correspondiente de traslado caballos que cuesta conseguir que sean con este tipo de pelos y que estén listos para entrar en doma moveros es muy difícil despacito ponete vos allá Hernán de aquel lado quiero mostrar sus movimientos despacito 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 ahí está ahí estamos ya está y por flete se entregan caballos a todo el país con viajes compartidos que se cobra el precio por flete por caballo con fletes de confianza acá están los dos potros que salen a la venta un overo colorado y un alazán overo castrados de casi tres años listos para entrar en doma de chascomús están los dos potros publicados individualmente ahí no más, ya está bien www.losequinos.com se comunican con Valeria Calvo en el teléfono en pantalla por whatsapp o me llaman por cualquier consulta bien